Música Como haré para tomarte en mis adentros, guitarra Como haré para que sientas mi torpe amor Mis ganas de sonarte entera y mía Como se toca tu carne de aire Tu doloroso tacto Tu corazón sin hambre Tu silencio en el puente Tu cuerda quinta Tu bordón macho y oscuro Tus parientes cantores Tus tres almas Conversadoras como niñas Como se puede amarte sin dolor, sin apuro Sin testigos, sin manos que te ofendan Como traspasarte mis hombres y mujeres bien queridos Guitarra, mis amores ajenos Mi certeza de amarte como pocos Como entregarte todos esos nombres y esa sangre Sin inundar tu corazón de sombras De temblores y muerte De ceniza, de soledad y rabia De silencio, de lágrimas, idiotas Hoy anduvo la muerte buscando entre mis libros alguna cosa Hoy por la tarde anduvo entre papeles Averiguando cómo he sido Cómo ha sido mi vida Cuánto tiempo perdí Cómo escribía Cuando había verduleros que venían de las quintas Cuando tenía dos novias Un lindo jopo Dos pares de zapatos Cuando no había televisión Ese mundo a los pies Violento, imbécil, abrumador Esa novela canallesca Escrita por un loco Hoy anduvo la muerte entre mis libros Buscando mi pasado Buscando los veranos del 40 Los muchachitos bajo la manguera Las siestas clandestinas Los plátanos del barrio Asesinados Tallados en el alma Hoy anduvo la muerte Revisando mi abono del tranvía Mis amigos, sus nombres Las noches del café Montevideo Las encomiendas por la onda Congolora estofado Revisando a mi padre Su berreta, su baldomil Revisando a mi madre Su hemiplegia Al uruguay ballista A arístides querido A mis anarcos queridos Bajo bandera Bajo mortaja Bajo vinos y versos interminables Hoy anduvo la muerte Revisando los ruidos del teléfono Distintos bajo los dedos índices Las fotos El termómetro Los muertos y los vivos Los pálidos fantasmas Que me habitan Sus pies y manos múltiples Sus ojos y sus dientes Bajo sospecha de subversión Y no halló nada No pudo hallar a Valle Ni a mi padre Ni a mi madre Ni a Marx Ni a Arístides Ni a Lenin Ni al príncipe Kropotkin Ni al Uruguay Ni a nadie Ni a los muertos Fernández Más recientes A mí tampoco me encontró Yo había tomado un ómnibus Al cerro E iba sentado Al lado de la vida Pasé frente al nocturno Y la vida Había pintado unos carteles Pregunté en una esquina Por la hora Y en la bolsa del hombre Que me dijo la hora Iba la vida Junto con su almuerzo Hoy dejaré las puertas Y las ventanas De mi casa abiertas Y la noche Entrará por todas Las ventanas de mi casa Por todas las ventanas De todo el barrio Por todas las ventanas De todos los cuarteles Y de todas las cárceles Por todas las ventanas De los hospitales La noche entrará Cabeceando Saltará para adentro Sombra a sombra A la luz del farol Y se echará en el piso Como un perro Y aguardará Hasta la madrugada Hoy Dejaré las puertas Y las ventanas De mi casa Abiertas Para siempre Mi corazón Está mejor sitiado Que mi casa Mi casa Más cercada Que mi barrio Mi barrio Cercado por mi pueblo En mi barrio Vive el presidente Cercado por un muro Casi derrumbado Temblando con el frontal Partido por el marrón Por el marronero Cae sobre sus costillas Pesada como un mundo La res Cae con estrépito De bruces Sobre el cemento Balando al descuajarse Su osamenta Ya sólo un pobre Costillar enorme Ya sólo un pobre Cuero y sangre Media tonelada De huesos astillados Hincados en toda esa vida Temblorosa y atónita Ahí se va alzando Como un pesado pingajo Atrapada por la pata Por un gancho Que le salta arriba Que la alza Por un ojal abierto En el garrón De un cuchillazo En plena estupidez Sentimental En plena media Tonelada de monstruoso Dolor Incomprensible Absurdo Balando Plañidera y tonta Como un escarabajo Que no piensa Mientras medita lentamente Por qué duele tanto Y por qué duele Qué parte de quién Que es ella misma La res Abierta al descuartizamiento Atroz por todas partes Que nunca habían dolido Y que eran tantas partes Tan extensas Y que pastando Nunca habían dolido Haciendo leche Esperma Músculos Crín y cuero Y cornamenta viva Que eran la vida misma Manando hacia sus adentros Vibrando tiernamente Como un sol cálido Hacia sus adentros Y nunca habían dolido Ya está colgada Las patas delanteras Se enderezan Se endurecen Y avanzan Hacia adelante Y hacia arriba Implorantes Y fatalmente rígidas Rematadas en cortas Pezuñas Que hace un instante Amasaban el barro Del corral El estiércol De otros cien balidos Dinosaurios Del siglo De las máquinas Nacidos para morir De un marronazo Ahora ya es carne azul Colgada en la heladera Uruguay Forexport Aquella res Que murió de un marronazo Cayó y tembló Todo el frigorífico Aquella otra res Que recibió el marronazo En plena frente De dos dedos de espesor Mientras entraba Al tubo desconfiando Porque allí no había pasto Alcanzó a comprender Que había otra res Delante balando Que ya se la llevaba El gancho Y cayó detrás también Y el cemento Tembló bajo esos huesos Aquella otra res Que esquivó el marronazo Y que cayó también Con un ojo reventado Y una guampa partida Desecha También cayó Y tembló la tierra Tembló el marrón Tembló el marronero La res Murió temblando De dolor y de miedo De un marronazo En plena frente Forexport Del Uruguay Tocala guitarra negra Tocala 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 La catapulta Que nace Llora por el chorro azul Blanco de la fuente Como si fuera planta Que la cría Y que no es Y sin embargo Así seguirá abriéndose Muriendo Hinchándose y flotando Mientras dure en la noche Su belleza infantil De ingeniería Su blando corazón Bajo el foquillo Fijo y lechoso El gringo El chorro de agua A precio El aire de importación Esas hembras El mozo Esos Señores Día de la noche Lentos Hinchándose El equipo SINO Día de la noche El hombre Gracias por ver el video Hace un buen rato ya que doy trabajo Y vengo acostumbrándome al desuso de mi alma A la razón del enemigo A mis sesenta cigarrillos diarios A las malas costumbres de mis canciones Que de algún modo siempre fueron nuestras Vos lo sabés, guitarra negra Hoy reanudo en un cómico enderezo La hora de ayer parada en su nostalgia Me hacen sufrir las alas que me puse para volar Más grito y se alzan Gimo y me acompañan Río y baten de a dos Como que están amándose Y se odian, sin embargo, mis dos alas Se odian Se enderezan Se hacen amigas mías para llevarme por todas partes Allá está la canción Aquí la nada Más allá el pueblo Y más acá el amor Pero el pueblo está también más acá Y antes estaba allá también Detrás del pueblo, el pueblo Hemos viajado por todos mis caprichos Y el pueblo, osando el piso Amándose con alas como las mías Odiando su destino Odiándome y amándome sin alas Con millones de pies Con manos y cabezas y lenguas Y sus mil bocas dicen Ahora, la suerte ya está echada La mariposa viene hacia mí en la calle En el aire húmedo Por el aire húmedo bailando Por el aire agobiante, ominoso Bailando en el aire caliente Y yo vi que no era a mí a quien buscaba Sino a la muerte Y que no buscaba a la muerte también vi Porque no era mariposa de la ciudad de hierro Ni nacida para eso Sino que era mariposa nada más En la ciudad Presa y ya muerta de antemano Fatalmente Buscando en ese bailar loco y frágil Un ala, un grano Una pizca de polen en el cemento Porque la mariposa nace Y no aprende nada Hasta que muere en cualquier sitio Herida de muerte por su semana justa Por su tiempo preciso Por su sorbito de vida ya bebida Eso no es tan triste Triste Es ver su cadena de huevos en el hollín Depositado junto a un río de aceite A la sombra de las altas paredes de cemento Su cadena de huevos De cera Música 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 Hago falta Yo siento que la vida se agita nerviosa Si no comparezco Si no estoy Siento que hay un sitio para mí en la fila Que se ve ese vacío Que hay una respiración que falta Que defraudo una espera Siento la tristeza o la ira inexpresada del compañero El amor del que me aguarda lastimado Falta mi cara en la gráfica del pueblo Mi voz en la consigna En el canto En la pasión de andar Mis piernas en la marcha Mis zapatos hallando el polvo Los ojos míos en la contemplación del mañana Mis manos en la bandera En el martillo En la guitarra Mi lengua En el idioma de todos El gesto de mi cara En la honda preocupación de mis hermanos Música Como haré para tomarte en mis adentros Guitarra Guitarra negra Dice Enrique Mi hermano Que hay cierto perro hundido Que se lame mansamente Y nos lame lamiéndose Una herida quieta allá al fondo Sentado en su escalón Y dice más Mi hermano el otro Enrique en Praga Dice que amarte con certeza Hacerte enteramente hembra Darte lo que de vida tengan mis urgencias Será amar más y más a Jaime Amarlo más de veras Por su alma Por su alma Su propio perro mordedor Bajo el garrote El cable El puñetazo La bolsa de arpillera El plantón Y el insulto La olvidada mejilla Que no ponen ni él ni nadie A golpear Sino con hambre Y Rita y José Luis Con Gerardo y Raúl Y Rosa y Sara Y Mauricio Y por todos nuestros muertos Y es sabido Guitarra Que este otro perro que criaste Ladrador Campesino A veces manso o vigilante Que roe su propio hueso En la penumbra y gruñe Cual casi todo perro popular Vagará por tus anchas veredas Tus milongas sangrantes Hasta morir también Tal vez un día De soledad y rabia De ternura O de algún violento amor De amor Sin duda ¡Suscríbete al canal!